Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén viendo. Hoy es un día padrísimo, especial, porque me acompaña, nos acompaña una amiga de aquí de Cancún y que es una, pues, médico pediatra, es egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Lidia Gómez es una compañera y amiga mía y además el programa de hoy es interesantísimo porque vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con síndrome de Down, con la trisomía 21. Entonces, para todos los que nos están viendo que tienen conocidos con síndrome de Down, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, conocidos, les va a interesar esto, sobre todo en México, para que lo compartan, avisen de este proyecto, de este proyecto súper humanitario que está padrísimo, del cual vamos a platicar hoy. Entonces, Lidia Gómez, ella, fíjense que es la socia fundadora de un proyecto que se llama Red Down México y es un proyecto padrísimo del cual vamos a platicar ahora. Ella, pues, se interesó por la trisomía 21, entonces nos va a platicar por qué. Se interesó por niños con síndrome de Down y forma parte de un grupo internacional, internacional se llama Down Syndrome Medical Interest Group o Medical Group, algo así, ¿no? Sí. ¿Qué tal mi inglés? Entonces, ya está muy, muy cañona en este aspecto de síndrome de Down, tanto para fundar ya algo a nivel nacional que les va a encantar. Y bueno, Lidia, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por estar aquí y por la oportunidad de platicar también con todos ustedes un poquito sobre este proyecto que es Red Down México. Oye, ¿y cómo llegas? O sea, tú como pediatra, o sea, tú no tienes nada que ver con familia y esto con síndrome de Down, ¿verdad? No, no, te digo, la realidad, no. ¿Cómo llegas al Down? O sea, ¿qué te llamó la atención de esta patología? No, no es patología, de esta, ¿cómo lo vamos a decir? Condición de vida. Pues mira, fue, pues ahora sí como de esas cosas que pasan como al azar y por el destino, uno nunca sabe en qué momento encuentras como cierto sentido o camino o motivación por el qué hacer de tu día a día. Yo, pues no tengo hijos, no tengo familiares cercanos con síndrome de Down, tampoco tengo a alguien como muy, muy querido o alguien que haya pasado por una circunstancia de vida como estas. Entonces, mi conocimiento del síndrome de Down, pues bueno, se remitía únicamente a lo que nos enseñaban en la carrera, en el Instituto Nacional de Pediatría, pues bueno, me tocaba ver a los niños con síndrome de Down, pues a los más emulados, ¿no? Al que está hospitalizado en trapa intensiva, con 20 mil complicaciones, operado de cirugía, que no hablaba, que no caminaba. Entonces, para mí, lo más complicado era lo que nos tocaba ver nosotros con síndrome de Down. Entonces, esa era mi visión del síndrome de Down y eso era lo que conocía. Y finalmente, pues sí, en un inicio yo decía, híjole, no, pues la verdad como que no me encantaría ser pediatra de personas con síndrome de Down, niños con síndrome de Down, lo veía como algo hasta cierto punto como lejos, lejano, y como un poco me sentía yo incapaz o no con suficiente conocimiento para eso. Entonces, fue chistoso porque el primer contacto real que tuve, así ya desde otro aspecto, fue en un trabajo que tuve en México, en la Fundación Young Land on Down, ahí fue donde tuve como esta oportunidad de conocer el otro lado de la moneda de los chiquitos con síndrome de Down, o sea, literalmente trabajé en la Fundación Young Land on Down cuatro años en el departamento médico, coordinando toda la parte de lo que es la clínica de síndrome de Down, el seguimiento médico, etc. Y fue chistoso porque a mí me invitaban a trabajar ahí y yo pues como negada, yo decía, no, pues no, la verdad, como que el hijo le sacó un poco, ¿no? Sí, 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 ya sabías lo que te había pasado antes, ¿no? Exactamente, yo tenía como todo este bagaje y esta experiencia y pues decía, no, como que no, pero bueno, me di la oportunidad de ir porque justo en una guardia, yo en ese entonces trabajaba en el Hospital Materno Infantil de Xochimilco, y fue muy chistoso porque así como tipo película, muy raro, yo estaba en la guardia, recibía a un niño y pues justo ese niño nació con síndrome de Down, entonces cuando a mí me lo pasaron, yo lo cargué y lo puse en la cuna, dije, no manches, o sea, no sé nada de síndrome de Down, o sea, ¿qué le voy a decir a la mamá? Pero a pesar de que ya llevabas... A pesar de que pues ya era pediatra agresada de que era del Instituto Nacional de Pediatría, me topé con una realidad pues a la que pues normalmente no, pues no estás acostumbrada, ¿no? Entonces fue como para mí como un momento de iluminación, así, tim, así como de luz. Ahí cayó. Ahí cayó, ¿no? De decir, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué hago con este bebé? ¿Qué le digo a la mamá? O sea, no tenía yo las palabras ni tenía el conocimiento, dije, es que está muy cañón, o sea, como médicos tenemos que estar preparados para esto porque nuestras palabras pueden marcar mucho el curso de esa familia. Sí, claro, por supuesto. Entonces, digo, sí me tocó ver pues que al niño pues tristemente pues nadie lo hacía caso, lo metieron a la cubadora, a la mamá nunca le dieron informes, entonces yo me sentía tan mal y tan impotente que dije, no, esto no puede ser. Entonces ahí fue cuando dije, ok, me voy a dar la oportunidad, sí quiero entrar a la fundación Young Land on Down y voy a aprender, quiero abrirme, quiero ver qué hay detrás de todo esto. Ok, a pelear panorama. Y para mi sorpresa fue que, pues bueno, llegar a la fundación y encontrar a chiquitos pues que pueden aprender a leer, a escribir, a jugar, a brincar, a nadar, a cocinar, que tienen amigos, que son simplemente niños. Sí, sí, sí. Y dije, esto está increíble, o sea, finalmente está padrísimo y quiero aprender y conocer un poquito más y quiero ser pediatra de niños con síndrome de Down y tratarlos igual que como a cualquier otro niño. Entonces ahí fue donde empecé a como abrirme un poquito más y ha sido para mí gratificante, se ha convertido pues en una motivación como intrínseca y en una misión de vida. Entonces ahí fue donde empezamos. Oye, qué buena onda, porque además como que la vida misma te fue llevando a eso, ¿no? Sí. Entonces ya de ahí. Oye, ¿y cómo nace Red Down México? O sea, ¿cómo nace? O sea, ¿qué te motivó? Pues justo ahí en este trabajo nos damos cuenta que... ¿O qué es Red Down, no? Explícanos un poco. Red Down México es un proyecto que surge desde justo esta motivación intrínseca de un grupo de amigos, de los que somos como fundadores de Red Down, porque veíamos la necesidad de pues tener un equipo o una red de apoyo para estas familias y en todo lo que tiene que ver con su acompañamiento. Obviamente en un inicio pues estábamos como muy enfocados en la parte médica, que era la que nosotros veíamos. Veíamos como pues las familias de repente se sentían como abrumadas o atoradas en el seguimiento médico, de ahora para dónde vamos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que finalmente pues necesitábamos como armarnos de un equipo que pudiera brindar esta atención y este acompañamiento de una forma humana y de una forma oportuna con conocimiento previo de lo que necesitan los niños con síndrome de Down. Entonces es un proyecto que agrupa profesionistas de diferentes disciplinas y que compartimos como este interés y esta misión de tratar y dar seguimiento a las familias con síndrome ¿Y cómo surge? O sea, tú buscaste gente, este, ¿cómo surgió? ¿Hace cuánto ya? ¿Cuánto tiene el proyecto? Pues mira, tenemos trabajando juntos ya más de cinco años. Eh, tiene rato. Justamente ante esta necesidad que nosotros veíamos de poder acompañar a las familias de una forma más cercana, pues nos dábamos cuenta que los mismos médicos pues nos metíamos el pie, ¿no? Que somos como nuestros propios enemigos, ¿no? Era bien triste que veíamos a las familias y de que no, pues doctora, es que no le quieren hacer el ecocardiograma, que por qué no se pone morado, que por qué no sobra, que por qué. Ajá, claro, claro, claro. Y como que, oh, no. Entonces era como darte un tope y tope tras tope. Entonces dijimos, no, necesitamos pues mandárnoslo entre nosotros. Entonces surge como un, como un grupo de amigos, ¿no? De que oye, yo te voy a mandar a este niño a ver cómo lo ves y se lo mandábamos al cardiólogo y luego el cardiólogo lo regresaba y luego se lo mandábamos al, al otorrino y entonces buscábamos un decolinólogo. Entonces fue como muy, muy cercano el grupo inicial con el que empezamos a trabajar. Y de ahí nos dimos cuenta pues que necesitábamos crecer, que ya no solamente era de médicos, que necesitábamos incluir en el equipo pues la parte terapéutica, el apoyo de los psicólogos, los terapeutas del lenguaje, etc. Entonces así surge, ¿no? Como con esta intención entre un grupo de amigos, colegas muy cercanos que finalmente ha ido creciendo desde hace cinco años que trabajamos juntos. ¿Cuántos son ya ahorita? Ahorita ya somos más de 50 colaboradores. Desde el 2018 ya por fin brincamos de ser un simple grupo de amigos a ser una asociación civil conformada. Ya se conformó, ok. Ya se conformó, ya estamos constituidos, estamos trabajando de una manera más estructurada y eso nos ha permitido pues ampliar nuestros proyectos y ampliar nuestros objetivos ya como asociación. Tenemos muy claro pues hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos y precisamente pues nos dedicamos a eso, ¿no? A brindar atención, a dar servicios a nuestras familias. O sea, para que entiendan nosotros, bueno, no para que entiendan, ya entendieron, pero para que sea así como que sea mucho más fácil, este grupo Red Down es un grupo de médicos especialistas, hay de todo, cardiólogos, fisioterapeutas, endocrinólogos, endocrinólogos, todo lo que conlleva el síndrome de Down, para que si nos están viendo pediatras especialistas o cualquier persona, acá abajo en la cajita de notificaciones vamos a dejar todo lo de Red Down, página de Facebook, tienes página web, página de internet, página de Facebook, teléfonos, todo, por si se quieren integrar al grupo. Vamos a dejar todo aquí abajo de la cajita de notificaciones para que estén al pendiente, Ok, oye Lidia, y este, más o menos, necesito que nos platiques, ¿por qué es tan importante que un niño con síndrome de Down esté visitando a los doctores? ¿O por qué tiene que llevar seguimiento? Hay que acordarnos que las personas con síndrome de Down nacen con un material cromosómico adicional al que normalmente tendríamos, justo porque tienen este cromosoma extra en el par 21, entonces tener este extra material cromosómico, pues bueno, confiere como ciertos desequilibrios en diferentes áreas, predisponiéndoles a que puedan cruzar con otras patologías asociadas, ¿no? Como problemas del corazón, problemas de la tiroides, problemas visuales, auditivos, en fin, en general, en todos los sistemas. Entonces, es importante que tengamos una guía de seguimiento, que ya finalmente ya existen estas guías, son guías sistematizadas que han hecho la diferencia, es lo que ha finalmente marcado en los últimos 30 años este beneficio en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, justo porque se ha enfocado en hacer diagnósticos oportunos y brindar tratamientos a tiempo que pueden hacer la diferencia en el funcionamiento de las personas con síndrome de Down. Fíjate que ahorita que platicas eso, a mí en lo personal me ha pasado que he visto niños con síndrome de Down y por ejemplo, sé que los sabemos que los niños con síndrome de Down tienen más riesgo de poder padecer alguna cardiopatía congénita. Exacto. Entonces, yo en lo personal los mando a, aunque yo no les escuche nada, los mando al cardiólogo para que les haga un ecocardiograma, pero aquí pues como que sabemos esta onda. ¿Cuántos niños habrían en la República Mexicana que los checan los pediatras o médicos generales y que los ven bien al niñito y que no lo mandan? A lo mejor ese niño puede tener alguna situación cardíaca que a la larga le pueda afectar. Esto precisamente es la ventaja de trabajar en grupo, ¿no? Exactamente. Y es por eso que es importante que conozcan que existen guías de salud, que tienen bien estipulados los tiempos y ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer con un bebito al momento de nacer, a los seis meses, a los doce meses? Esto facilita muchísimo las cosas y de verdad crea una enorme diferencia. Si nosotros detectamos oportunamente un desequilibrio a nivel de la tiroides y damos tratamiento oportuno, pues bueno, el panorama cambia muchísimo. Sí, cañón. Entonces, sí es importante que sepan, bueno, que existen estas guías, que es importante llevar un manejo en equipo y multidisciplinario y que justamente es uno de los objetivos de este gran proyecto, brindar una atención de calidad oportuna que nos permite hacer detecciones tempranas. Tempranas. Algo que me encantó a mí o que me encanta este proyecto es el famoso RENAPE. RENAPE se llama, ¿no? Es el Registro Nacional de Personas con Síndrome de Down en México. Exacto. Este está increíble y este es algo que tenemos que hacer y yo estoy convencido. Esto, yo entiendo, ahorita nos voy a explicar bien, Lidia, es un registro nacional de las personas que tienen Síndrome de Down con el objetivo de poderlas como registrar y poder así hacer planes, ¿no? Exacto. Ya masivos, ¿no? Ajá. Una de las cosas que hemos visto que ha sido como difícil es que pues no sabemos cuántas personas con Síndrome de Down hay en México. o no sabemos realmente qué necesidades están teniendo. Entonces, pues bueno, finalmente pues existen los censos del INEGI, existen como las aproximaciones, pero pocas cosas realmente están como enfocadas y aterrizadas a la población con la que a nosotros nos interesa, que son las personas con Síndrome de Down. Entonces, RENAPE es una iniciativa que está liderando Red Down México, pero finalmente lo que es es sumar esfuerzos con la sociedad civil, está abierta la convocatoria para todas las asociaciones, agrupaciones, fundaciones, hospitales, todas aquellas personas que tengan contacto con Síndrome de Down para que inviten a sus familias a que se registren. Es un registro que se lleva en línea, se entra a través de un link a una página de internet donde nosotros vamos captando datos generales de la persona con Síndrome de Down, un poquito sobre su historial médico y la parte de la inclusión, cómo estamos llevando eso. Eso nos va a permitir realmente conocer cómo estamos, cuántas personas hay en el norte, en el sur del país, por grupos de edades, cuántos están de menos de cinco años, cómo estamos con los adultos, cuántos adultos mayores tenemos, cuántos están en edad, adultos jóvenes, cuántos saben leer, cuántos saben escribir. Entonces, es una cantidad de información tan útil que finalmente nos va a permitir justo desarrollar estrategias con un enfoque particular dependiendo de lo que se va necesitando. Claro, aparte por aquí también a esas personas las puedes ligar a todo lo que tiene que ver con Red Down, pláticas, conferencias, que se va a hacer acá un taller de esto, acá otro taller de lo otro. Eso está padrísimo. Sí, sí, sí. Es algo que vemos como súper necesario conocer a nuestra población, saber en dónde estamos, en dónde hay más o menos apoyo y dirigirnos justamente a las partes que más lo necesitan. Oye, ¿cómo llega la gente, la gente que le interesa ese proyecto? ¿Cómo llega a ustedes? ¿Cómo se acerca? Por cierto, también tienes link del RENAPE, ¿no? Exacto. O sea, se lo vamos a dejar aquí para que se registren. Pero, ¿cómo llega la gente a ustedes y cómo se ofrecen los servicios de Red Down? Red Down México no tiene un espacio físico. O sea, no hay una clínica, no hay un edificio, no hay un lugar a dónde ir, porque justamente no somos una escuela, no somos un espacio físico. Fungimos como una red. Entonces, es de referencias contra referencias. Nuestros médicos trabajan en sus propios lugares. Ahorita nuestro grueso de colaboradores está en Ciudad de México. Habemos otro grupo grande aquí en Quintana Roo. Hay un grupo en Monterrey, un grupo que se está armando en León, próximamente en Mérida. La idea es que en cada estado de la república podamos empezar a tener pequeños grupos de médicos que estén interesados en trabajar justo con síndrome de Down. Entonces, las familias se acercan a nosotros a través de nuestra página de internet. Nos pueden mandar un correo electrónico. Generalmente nos dicen tengo un bebé recién nacido con síndrome de Down. Me gustaría afiliarme a ustedes porque nosotros afiliamos a las familias, pagan una cuota anual y con esa cuota anual nosotros les hacemos un estudio socioeconómico, les asignamos una categoría y en base a esa categoría tenemos un tabulador especial para nuestras familias. Sabemos que finalmente el seguimiento médico muchas veces es costoso porque no es ir solamente con el pediatra, con el endocrino, viajar, etcétera, 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 las terapias, etcétera. Entonces implica un gasto importante. Entonces, finalmente entendiendo eso, sabemos que tratamos nosotros de ajustarnos de acuerdo a este estudio socioeconómico a las posibilidades de cada familia. Entonces nos contactan y a través del correo electrónico, que es el que va a aparecer aquí abajo, pidiendo solicitar afiliarse. Nosotros les damos todo el seguimiento, los pasos que tienen que hacer. Se abre el directorio para que ellos puedan elegir con qué médico tienen que ir, dependiendo también, qué necesidades tengan. Hay algunas familias que solamente quieren el cardiólogo, ¿no? O que ya llevan su seguimiento médico en el IMSS, pero resulta que no los han mandado al oftalmólogo. Entonces, finalmente... El endocrino, o sea... El endocrino, entonces es irlos como dirigiendo un poquito en qué es lo que les va faltando. Está genial, ya saben a todos, doctores que nos vean, que están viendo esto, que se quieran unir al equipo, ahí está abajo todos los datos, mamás o personas que trabajen en asociaciones civiles o que quieran con este proyecto y que sepan a dónde nos podemos ampliar esto. Ahí están abajo todas las especificaciones. Y pues bueno, está padrísimo esto. Oye, Lidia, ¿y qué nos dirías así como para cerrar esta entrevista? ¿Qué quisieras comentarle a nuestra gente? Pues ya para cerrar, a mí me gustaría pedirles a todos aquellos que nos están viendo que a lo mejor tal vez no conozcan o no tengan algún familiar cercano con síndrome de Down, pero seguramente conocen a alguien que conoce a alguien o muy seguramente en algún momento se van a topar con alguien que pueda hacerles de utilidad esta información. Que sepan que existe un grupo organizado que brinda atención y seguimiento de manera oportuna, que estamos comprometidos y que compartimos esta motivación intrínseca por atender a las personas con síndrome de Down. Que la asociación civil no solamente brinda servicios, sino también tenemos proyectos de atención, de capacitación y difusión. Hacemos jornadas, tenemos simposios, cursos de capacitación para profesores. O sea, brindamos también otros servicios alternos. Lo que buscamos es difundir la información para que todos estemos cada vez más sensibilizados con esto de la diversidad. Sabemos que en nuestra sociedad la diversidad nos enriquece y sabemos que la discapacidad es justamente parte de esta diversidad. Y entendiendo esto, pues nos hace mucho más fácil empezar a hablar más que de inclusión, de convivencia. Entonces eso es lo que me gustaría dejar como mensaje. Por favor pasen la voz, si conocen a alguien, compartan. Red Down México, estamos con muchos nuevos proyectos. Estamos buscando modelos de atención que puedan ser más accesibles para la población y pues estamos aquí para cualquier cosa o duda que tengan. Y vamos a dejar acá abajo también tu página de Facebook, la doctora, la pediatra del puerto. La pediatra del puerto para que también vean consejos de pediatría y todo que les van a gustar muchísimo. ¿Sale? Muchas gracias Lidia. A ti Juan Carlos. Que les vaya muy bien. No se olviden de suscribirse al canal. Denle like. Cuídense mucho.